Para hacer la renovación del carné hace una semana, ya que ando con el trámite del carné, porque me dieron el turno. Hay una mala información ahí en la parte de la municipalidad, que uno cuando llega para hacerlo, le piden el requisito de todos los papeles que le faltan, el cenar y todas esas cosas, y la documentación. Perfecto. De ahí, después tuve que esperar 10 días más para retirar el libro de deuda. Cuando voy a retirar el libro de deuda, me dicen que tengo deuda. Ahora, perfecto. Vengo acá, a la calle 25 de Mayo y Chacabuco, y me dicen ahí, mire, tiene que sacar un turno previo para esto. Le digo, ¿estará seguro? Porque yo no tengo problema, pero ya tengo tanta mala información de distintos lados que yo no quiero perder más tiempo. Entonces me dicen, no, tiene que sacar el turno. Digo, voy a hacer la cola. Y hago la cola, llego y le digo a la señora, disculpeme, no sé si hay que hacer turno, pero ¿qué es lo que necesita para el libro de deuda? Ah, no, no, dice, démelo. O sea, ahí me lo entrega. La cosa que me dice, tiene como 15 multas cobradas. Tiene que venir el día viernes, diciendo hoy, para entregárselas. Llego ahora y esta mañana me entregan las multas y figura por patente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me... Le digo, ¿por qué por patente? Si yo hace años que saco el carnet, tendría que ser por el carnet. Y bueno, y le digo, dice sí, porque ahora se hace por patente, por documento, por número de domicilio. Bueno, eso es lo que me dijo la chica ahí. Entonces, agarra y me dice... Acá tiene, le digo, pero ese patente que figura ahí es un auto que yo adquirí, que lo compré en enero y ahí no me lo transferí. Si hubiera tenido deuda, el auto no me lo transfiere. Y yo me estoy fijando en la parte del centro, figura sin deuda, el auto. Bueno, el otro auto, por falta de trabajo, yo lo tuve que vender, en fin. Lo entregué en una agencia, en la ciudad de San Luis. Está con todo sacado, el libro de deuda, todo sacado. Y bueno, ese auto era cero kilómetros de mi posibilidad. Y dice que en el 2018 yo tenía una multa en ese auto. Aparte tengo otras más. Pero en el 2018 es el que me llama la atención. Porque yo el registro, lo saco, que es este mi registro, lo saqué en el 2019. Y si hubiera tenido esa multa, este registro no me lo tendría que haber dado. Digo, nunca me han notificado. Me dice, pero acá dice notificado. Sí, está bien, una lapicera la puede agarrar cualquier y poner notificado. Y yo calculo que tiene que estar firmada por mi parte. Entonces, ¿qué hicieron? Me mandan a la renta que vaya para que les desvinculen los automotores. ¡Gracias!